Sétimo lugar, el ayuno quebranta el poder del diablo, Deuteronomio capítulo 9 y versículo 18 Deuteronomio capítulo 9 y versículo 18, la palabra del Señor dice Y prostreme delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches No comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado que habéis cometido Haciendo mal en los ojos de Jehová para enojarme Ahí estaba Moisés cuarenta días y cuarenta noches Él no estaba como él, él estaba en la presencia de Dios Él estaba ahí junto con Dios Cuando él murió Dios escondió su cuerpo, nadie lo sabe hasta el día de hoy Porque Dios lo escondió a él con propósito La Biblia dice que no hubo profeta hasta cuando murió Moisés Hasta el día de hoy cuando el Señor hablaba cara a cara como el hombre habla a su amigo No hubo hombre como él Cuarenta días y cuarenta noches sin comer, sin beber Para hacer las nuevas tablas de la ley Porque Israel había pecado en esa doctrina de Dios Cuando había levantado el becerro de oro Quebrantó el poder del diablo El ayuno quebranta el poder del diablo El ayuno no huirá de usted por lindas palabras El diablo no va a huir de usted, digo, con una filosofía Con un buen sermón, con una buena moral El diablo va a huir de usted en el ayuno, en la oración, en la estudo de la palabra de Dios Una vida santa y humilde y quebrantada Él pasa a largo y ni mira a usted Este es el poder que han hecho los grandes hombres de Dios Hombres que cambiaron reinos Hombres que cambiaron destinos Hombres que dejaron sus biografías como ejemplo D.L. Moody, Charles Finney, Jepsey Smith, Billy Sunday D.L. Moody, hombres de Dios, Jonathan Edward Hombres que ayunaron de día y de noche y cambiaron el curso de la historia Porque fueron hombres y mujeres como Katherine Koeman Que dejaron marcas en el mundo que pasaran por aquí Hombres y mujeres de Dios en letra mayúscula Y nosotros podemos ser como ellos también Podemos consagrar nuestra vida El mismo Dios que estaba en ellos puede estar en usted también En octavo lugar, el ayuno mueve la mano de Dios Jonás capítulo 3, versículo 5 a 10 Jonás entró en Nínive diciendo Dentro de 40 días, Jehová destruirá a Nínive El rey de Nínive oyó Publicó un ayuno Se humilló Aún mismo los animales ayunaron Y el Señor cambió de idea de destruir a Nínive Porque el ayuno movió la mano de Dios El ayuno mueve la mano de Dios La misericordia de Dios está sobre su ira La Biblia dice que su ira dura por un momento Pero su misericordia es para siempre Ellos se humillaron Ayunaron delante de Dios Y la Biblia dice que Dios no destruyó a Nínive Esther capítulo 4 y versículo 16 La Biblia dice que Esther publicó 3 días y 3 noches de ayuno Porque iban a destruir todos los judíos Para esto misma Esther llegó a ser la reina en Israel Para este propósito ella llegó allí Ella ayunó y lloró durante 3 días Y la mano del Señor se volvió contra los enemigos de Israel Nosotros tenemos que orar y ayunar por esta nación Orar y ayunar para que este próximo gobierno sea un gobierno de prosperidad Y que América vuelva a ser como era antes en el temor del Señor Que la palabra de Dios vuelva a ser leída en el Congreso Que las oraciones sean hechas de nuestras escuelas Que el crimen pueda disminuir Que la droga pueda ser arrasada Ninguna agencia del gobierno podrá hacerla Solamente en el poder de la palabra de Dios En el ayuno y la oración En una moral cristiana podemos cambiar esta nación Nosotros tenemos el poder para cambiar el curso de la historia Nosotros lo podemos hacer En cuarto lugar los 3 tipos de ayuno Usted podrá escoger el ayuno Que podrá ir mejor con su hora de trabajo Podrá ir mejor con su forma en su cuerpo y con sus aptidones 3 tipos de ayuno Primero el ayuno normal es solamente con agua Mateo 4.2 Jesús tuvo hambre pero no tuvo sed Después de su tentación En el monte de la tentación Mateo 4.2 y Lucas 4.2 Jesús tuvo hambre pero no tuvo sed Es imposible estar 40 días y 40 noches Sin beber y sin comer Puede quedar sin comer pero sin beber Las paredes de tu estómago se colan Se pega una a la otra Moisés no necesitó porque él estaba en la presencia de Dios Él estaba junto con el mismo Dios Dios lo escondió con su mano y su presencia Él no necesitaba ni comer ni dormir ni beber agua Porque él estaba delante del propio Dios Pero cuando Jesús ayunó los 40 días Él tuvo solamente hambre pero no tuvo sed Porque la Biblia dice que los ángeles lo servían Usted podrá ayunar Pero el ayuno solamente con agua tiene que ser de muchos días Usted no va a ayunar un día o dos días y podrá tomar agua Usted podrá hacerlo de acuerdo a su cuerpo Como su cuerpo lo puede tomar Pero ese es el ayuno normal Solamente con agua Hay personas que no pueden dejar de tomar agua Segundo lugar hay el ayuno parcial El ayuno que Daniel había hecho Daniel capítulo 1 Y versículo 8 Es abstenerse de algunos alimentos Con la orientación de Dios Daniel escogió no comer más De la mesa del rey Escogió no más tomar el vino Él solamente comía legumbres Y al cabo de los 3 años Daniel estaba mejor Mucho en mejor estado Do que todos los otros muchachos Y él entró para servir el rey Nabucodonosor Este es el ayuno parcial Usted puede por ayunar Y comer solamente una sopa De acuerdo con su propio cuerpo Lo que él puede tener Dios no pide sacrificio Él pide sabiduría de Dios En tercer lugar Hay el ayuno absoluto Ese es el ayuno más poderoso Es el ayuno absoluto o complejo Es el ayuno sin beber y sin tomar agua Sin comer Ese fue el ayuno que Pablo había hecho Hechos capítulo 9 Y versículo 9 Él quedó 3 días sin comer y sin beber Esdras capítulo 10 Y versículo 6 Él quedó su tiempo al lado A la orilla del río Java Sin comer y sin beber Para pedir la dirección del Señor Esther capítulo 4 Versículo 16 Ella quedó 3 días sin comer y sin beber Para que Dios pudiera librar Su pueblo, los judíos De las manos de sus enemigos Deuteronomio 9 9 a 18 Moisés quedó 40 días sin comer y sin beber Pero él estaba en la presencia de Dios Es el 2.34.28 Moisés también había quedado Sin comer y sin beber En la presencia de Dios Este es el ayuno poderoso Este es el ayuno Que los grandes hombres de Dios Hoy hacen para romper cadenas Esos son los ayunos de Billy Graham De Didi Ávila De Mark Cerullo Esos son los ayunos de estos hombres Que están impactando el mundo entero Usted podrá también hacer un ayuno completo A la medida que su cuerpo pueda recibir Y su cuerpo pueda soportar Yo he conocido ministros en el mundo entero Que han cambiado el curso de sus iglesias Han cambiado el curso de la historia de su barrio En ayunos completos delante de Dios Y cuando han subido en el punto para predicar Había poder y había autoridad Yo me acuerdo que estábamos en el norte de África Administrando a los musulmanes Y en aquel día Dios dijo a nosotros Para ayunar y orar Y cuando estábamos en la plaza Predicando con poder Las personas empezaron a caer a nuestro alrededor Y empezaron a recibir a Cristo como Señor y Salvador En un país musulmán Porque estábamos bajo el ayuno y la oración Si usted hace el ayuno Una de las prioridades de tu vida Tú nunca más serás el mismo En quinto lugar Los aspectos prácticos del ayuno El ayuno completo o absoluto Hay las experiencias particulares de cada persona Algunas tienen un deseo de comida En el primer día o en el segundo día Otras sienten su cuerpo decaer Desplomarse en su cuerpo Del segundo día hasta el quinto día Tiene una hambre real y profunda De los cinco días a los veinte días Después de los veinte días No hay tanta hambre Pero sí flaqueza Pero no se olvide Que este ayuno Tiene que ser en la dirección del Señor En el tiempo del Señor Y Él tiene que prescrever a usted Dios dice que tenemos que tener sabiduría En su palabra Dios no quiere sacrificio Pero quiere conocimiento de Dios Após los veinte días de ayuno Usted no podrá comer Ir a un sizzler Y comer New York steak Después de veinte días de ayuno Usted tiene que tomar una sopa Comer algunos legumbres Algunos alimentos leves Para empezar a comer Su estómago no está preparado Para comer un spaghetti O un steak Tienes que empezar de nuevo Porque su cuerpo es algo muy delicado Es algo muy delicado Yo estaba una vez en ochenta y cinco Muy enfermo Yo estaba en un hospital en Arizona Mi estómago no podía parar Ninguna comida allí Cuando yo vine para Los Ángeles Yo tenía cuatro platos de comida Delante de mí Y yo no podía comer Un hombre me llamó del hospital Había me escuchado en la radio Me llamó a la casa Y dice Irion He escuchado que ya has venido Y yo quiero que usted ore Yo estoy enfermo Y yo dice Señor Tú eres tremendo Yo enfermo Y el hombre me llama Para mi orar Enfermo Señor crea Que Dios te puede sanar Hermano Y él dijo Yo creo Entonces vamos a orar Yo oré por él Y al otro lado de la línea El Señor lo sanó Yo colgué el teléfono Dice Dios Tú eres un Dios extraño Yo estoy enfermo Y usted lo sana a él Y el Señor me dice Tú ministras enfermo mismo Ministrale Dios me había cobrado Un mensaje Que yo prediqué En la conferencia mundial De los pentecostales En Zurique En Suiza Que yo dice Predique en tiempo Y fuera de tiempo Con hambre o sin hambre Con sol o con lluvia Con frío o con calor Con sed o sin sed Ya enfermo o no enfermo Y el Señor dice Pague lo que usted ha predicado